Les quiero enseñar sobre cómo explorar el catálogo en línea de la Biblioteca Pública del Condado de Lake y hacer una reserva. Debido al COVID-19, ha habido algunos cambios en nuestra biblioteca. Ahora ofrecemos el servicio de poder recoger los libros en la acera. Puede llamar o retener un elemento en el Internet que sea propiedad de la Biblioteca Pública. Debido a que no tenemos la capacidad de prestar un artículo en bibliotecas, quiero mostrarles cómo distinguir y poner en espera un artículo que pertenece a la Biblioteca Pública. Vamos a abrir nuestro navegador web. En la barra de dirección URL, escriba www.lakecountypubliclibrary.org.org. Vamos a cambiar el lenguaje de la página. Deslice hacia abajo. Va a haber un bozón que dice Select Language. Seleccione en ese botón y escoja Spanish. Ahora puede deslizar hacia arriba. Va a seleccionar en el enlace que dice Catalogar debajo de los enlaces rápidos. Cerca de la esquina al lado derecho va a haber el buzón que dice Select Language. Ahí presione en ese botón y escoja Spanish. Presione en el botón que está debajito y dice Iniciar sesión. Va a necesitar su número de tarjeta. Si no tiene su número de tarjeta de la biblioteca, por favor envíe un correo electrónico a lcpl arroba lakecountypubliclibrary.org.org solicitando su número de tarjeta. Cuando inicie su sesión, le va a mostrar la información de su cuenta. Simplemente presione en nuestro logotipo y lo llevará de regreso al catálogo. En esta barra, aquí, este es el widget. Lo tenemos configurado para que le muestre lo más nuevo y lo que está disponible ahora. Esta es una gran sección para comenzar si están navegando por el catálogo y ve algo que le gustaría leer de inmediato. Ahora vamos a hablar sobre el diseño de la página. Aquí puede cambiar la vista para cubiertas o cuadrículas. Ahora, hagamos clic en un título. Es importante recordar, aunque la información está en español, el idioma del libro es inglés. Les voy a enseñar en dónde puede ver el idioma del libro. Cuando hace clic en el título, va a acceder al título, autor, descripción y formato. Cuando seleccione en las palabras azules, le va a dar un poco más de información, como fecha de publicación, edición, editor, descripción física, idioma, aquí es donde puede ver el idioma del libro, y disponibilidad. Ahora, hablemos sobre el significado de las palabras y los colores. El color morado, desprotegido, disponible en otro lugar, significa que nuestra copia está actualmente fuera del edificio con otra persona. Y aún puede retener este elemento y le notificaremos cuando el artículo esté listo para que lo recoja. Sin embargo, si solo tiene el color morado, disponible en otra biblioteca, no tenemos una copia de ese título en ese formato. Aquí le muestra en qué formato en el que el artículo está disponible en ese título. Si ve el e-book o e-audio libro, estos elementos están disponibles a través de Overdrive. Y no tiene que venir a la biblioteca para obtener estos elementos. Le mostraré en otro video cómo poder ver estos artículos. El color rojo controlado significa que los artículos actualmente están retirados por otro usuario. Ahora, quiero mostrarles cómo hacer una búsqueda. Puede hacer una búsqueda por palabra clave, título, inicio, retítulo, serie, autor y por tema. Hagamos una búsqueda por la autora Allende Isabel. En esta barra, aquí, le indica cuántos elementos tenemos en las bibliotecas de Mormont. Hay alrededor de 28 bibliotecas en el sistema. Lo que tenemos disponible en Lake County, el condado de Lake, los artículos que tenemos disponibles ahora y los artículos que tenemos disponibles en línea. Esos son los elementos de Overdrive. Puede filtrar su búsqueda aquí y aquí. Y aquí, puede filtrar que su búsqueda solo le enseñe los libros que están en español. Déjeme mostrarle cómo hacer una reserva. Siempre que haya retenido un artículo, espere hasta que le demos una llamada y le informemos que el artículo está listo para que lo recoja. Si ve estas palabras verdes en el estante, significa que está disponible en nuestra biblioteca. Seleccione en el rectángulo morado en el lado izquierdo. Lugar de espera. No tiene que hacer ningún cambio en esta ventana. Seleccione en Enviar solicitud en la parte inferior. Después, se va a abrir otra ventana. Y le dirá que le vamos a notificar para que recoja el artículo. Gracias por mirar este video. Y si tiene alguna pregunta o sugerencia de otro video que le gustaría ver, envíeme un correo electrónico a stacy.lakecountypubliclibrary.org. Gracias por ver el video.